Para el 25 de febrero el escritor Oscar Daniel Campo, natural de Barranca Bermeja, lanza su obra Días Hábiles, novela ganadora de un premio internacional recientemente. El intelectual barranqueño extiende la invitación a este lanzamiento. El lanzamiento de mi novela Días Hábiles, que tendrá lugar en Barranca Bermeja el próximo 25 de febrero. Es un jueves, a partir de las 6 de la tarde. Este evento lo convoca la librería Monachitos, en donde desde ya pueden conseguir la novela. Voy a conversar con Paula López, a quien seguro ustedes reconocen por el trabajo que ha hecho en la ciudad, en gestión cultural todos estos años. Sobre la temática de Días Hábiles, el propio escritor la resume así para la audiencia de Enlace Noticias. Días Hábiles cuenta la historia de una ciudad que está sin luz, no solo por unas horas, sino por varios días. Me concentro en la vida de unos personajes que viven en una pensión, en un edificio específico, y que se empiezan a conocer o se vuelven amigos a lo largo de la novela. Me interesa un poco centrarme en las voces de estos personajes que nos van contando sus propias historias y vamos viendo que son personajes abandonados por los suyos, es decir, que han salido de relaciones largas, que vienen de relaciones familiares rotas. La cita entonces es para el jueves 25 de febrero en la librería Monachito, a partir de las 6 de la tarde, con la conducción de la reconocida gestora cultural de Barranca Bermeja, Paula López, en la presentación de esta obra del escritor barranqueño Oscar Tenel Campo, Días Hábiles.